Yo no sé qué siento contigo Si es un pecado divino quererte Yo no sé qué sientes conmigo Solo sé que cuando te miro En mi haces lleno el vacío, cariño Solo sé que sueño contigo Y no dejo de pensar en ti Ni en por qué tardaste tanto en venir Has cambiado mi vida, corazón Yo que no te buscaba te encontré Háblame de ti y hablaré de mí Que se detenga el tiempo Ahora que te tengo Que se detenga el tiempo Ahora que estás aquí Callaré tu nombre y el mío Para evitar las miradas que vienen Callaré, aunque no es sencillo Gritaré que estamos unidos Así lo ha escrito el destino a tu oído Yo gritaré que te necesito Y no dejo de pensar en ti Ni en por qué tardaste tanto en venir Has cambiado mi vida, corazón Yo que no te buscaba te encontré Háblame de ti Háblame de ti y hablaré de mí Que se detenga el tiempo Ahora que te detenga el tiempo Que se detenga el tiempo Ahora que estás aquí Y gritaré que te necesito Y gritaré que te necesito Y gritaré que te necesito Apagaré el dolor De callar este amor También, también, también Y gritaré que te necesito